En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Encharcamientos, cortes al tránsito vehicular, creación de potenciales focos de transmisión de enfermedades y viviendas anegadas, son los estragos de las precipitaciones que experimentó la ciudad de Morelia la madrugada de este martes. Pese a que, según reportes de Protección Civil Municipal, las afectaciones se concentraron en el norponiente de la capital michoacana, en particular en las colonias Carlos Salazar y Tres Puentes, vialidades y pasos peatonales amanecieron inhabilitados por el agua. Muchos de los niños no fueron a las escuelas. Yo ahorita estuve sacando niños a la escuela, en la cuatrimoto. Ahorita se está metiendo el agua a la casa, está saliendo por los drenajes, por las coladeras, y pues la cochera ya va a la mitad, y pues sí se alcanza a afectar los muebles y todo. Reparaciones, labores de adecuación y limpieza, se realizan de forma periódica en los asentamientos, en las cercanías de ríos y drenes, pero las inundaciones que siguen a las lluvias aún no se pueden evitar. Pues más que nada, pues de tipo material, y sobre todo que estamos viendo que necesitamos que drenen los ríos, creo que esa parte se ha estado olvidando. Vecinos de las colonias al norponiente de Morelia reclaman la acción insuficiente de las autoridades. Si los contamos con los dedos, no, ninguno. Se vio ahorita una camioneta del ayuntamiento poniendo unos costales en los cárcamos del agua, pero es lo único que se ha venido a hacer. A la espera de que los planes y programas gubernamentales en caso de inundación empiecen a fluir, habitantes de las áreas afectadas buscan rescatar sus pertenencias del agua. Sin embargo, no todo es preocupación.